Muchos días, ¿está bien? Me utilizo para cuando se hace la limpieza de todos los tanques. Eso lo utilizamos. Y otra cosa, les quiero decir que esto, estas dos pilas, aquí entra el agua. Aquí entra el agua, y aquí se lleva todo lo que es la suciedad que trae el frío. Ya para acá ya viene filtrando el agua, para allá. Ya entra ahí, y allá hay piedrín en todas las pilas. Y ahí entra el agua, y el piedrín, y ahí se lleva todo lo que es la suciedad. Ya, abajo de estas pilas, o de abajo del piedrín, hay unos canales. Ahí corre el agua para allá, para llegar, nos van a hacer aquí la suciedad. Y luego, luego, acá.